ONU, Derechos Humanos, Suiza, Tribunal de la Haya, cuando los cinco prisioneros que tuvieron el Imperio Brutal, ustedes, ustedes iban allí a las prisiones, a verlos a ellos, y no eran cinco, eran diez. Eran diez. Lo que este Reimer no dice nunca, la verdad. Eran diez. Dentro de los diez, cinco eran los chivatos de ellos. Los otros cinco fueron unos patriotas. Ahora, ¿cómo es posible que ustedes, Organización de Derechos Humanos Mundial, nosotros los cubanos estemos denunciando, denunciando y denunciando? Y ustedes ni siquiera han visitado al primer preso que tenemos aquí, porque ustedes tienen inmunidad para entrar a Cuba y exigir entrar a una prisión. ¿Por qué no lo han hecho? Luis Manuel Otero Alcántara acaba de entrar en huelga de hambre. Que no le pase nada, porque yo no voy a juzgar a la dictadura cubana. Yo voy a juzgarlo a ustedes, a las organizaciones mundiales, porque las organizaciones mundiales tienen bastante poder. Y como digo, Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer García, Michael Osopo, y por ahí para allá, los mil y pico de presos que hay. Dentro de esos mil y pico de presos, las tantas mujeres, madres, hijas, nietas, las que sean presas, abusando incluso de los transsensuales. Exactamente, de Brenda y de la otra muchacha, que no sé cómo se llaman. ¿Cuándo es que ustedes se van a dignar a hacer su trabajo? O díganme, ¿con qué les está pagando Cuba? ¿Con qué les paga la dictadura cubana? Si están endeudados, hasta moños, hasta moños, hagan algo, que se nos mueren los presos, hagan algo. Y si quieren, propónganle al presidente que eligió a mi pueblo, que no fui yo la que lo eligió, propónganle que yo me cambio por esos tres presos. Por José Daniel Ferrer, por Luis Manuel Otero Alcántara, y por Michael Osopo, que lo suelten a ellos, y que me metan a mí, confinada, donde se les dé la gana. Donde se les dé la gana, pero ellos tienen que vivir. Los presos, todos, tienen que vivir. Ninguno es asesino, ninguno es un ladrón, ninguno. Aquí, la policía, nada más que persigue a nosotros, como ahora le tienen prohibido a Alexandre Fábrega, que venga a visitarme. Como me tienen prohibido a mí también, ir a Santi Espíritu. Oh no, derechos humanos, ¿cuándo se van a meter en el problema de Cuba? Si tuvieron el valor de ir a los Estados Unidos, si el norte brutal, que le metió preso a los cinco niños lindos de la bestia, ¿por qué no vienen a nuestras prisiones? ¿Por qué no vienen a ver nuestros presos? ¿Por qué no vienen a ver lo que pasa a nuestro pueblo? ¿Ustedes también son culpables? Un abrazo para todos mis hermanos, para todo el que pide libertad para Cuba. Y los delecidos que levantan la voz, cuídense, cuídense y cuídense, que de aquí se manda para allá a matar también. Un abrazo grande. Esto es libertad para el pueblo de Cuba, libertad para todos los presos. Y Luis Mariano Torralcántara, no se puede morir, ni José Daniel Ferrer García, ni tampoco Michael Osopo, ni ninguno de nuestros presos. Tienen que vivir, porque el pueblo lo queremos así. Somos el pueblo y ustedes, organizaciones internacionales, están ciegos y sordos. No nos escuchan, no quieren escucharnos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pagarles. Yo no tengo dinero, pero sí conozco a miles de hermanos que pagarían por eso. Un abrazo grande a todos mis hermanos. Un abrazo grande de patria y libertad. Libertad para todos los presos. Libertad para mi pueblo cubano. Libertad para todos los exiliados que están tan presos como lo estoy yo en mi casa. Que no pueden venir a Cuba, porque ellos se creen los dueños de Cuba. Abajo el comunismo. Abajo la dictadura castrista. ¡Basta ya!